Una de las salidas que se ha encontrado en algunas de las celebraciones del Bicentenario es justamente ese mito indigenista, es decir, fue la liberación de las poblaciones nativas americanas del dominio español y por ende del dominio blanco, para decirlo. Bueno, yo creo que es algo, permíteme que emplee la expresión, es algo tan estúpido que ni siquiera merece la pena dedicarse a ella. Es cierto que los indígenas participaron en las guerras de independencia, pero participaron del lado de los realistas y del lado de los insurgentes, dependiendo del contexto en el cual se encontraba. Considerar que las guerras de independencia fueron una guerra de liberación como contó la historiografía marxista de los años 60-70, más caricaturesca, en la cual los indígenas, los pobres, se liberaron, lucharon frente a los ricos y los explotadores colonialistas no hay por dónde agarrarlo, es decir, es completamente absurdo.